Que haces como que te caigo bien para aprovecharte de mí, pero por detrás te caigo mal Ni quieres ser mi amiga, ni nada, hablas muy mal de mí Que no quiero saber más nada de ti, tío, que hemos hecho un año de amiga Y ahora es como si te cae la máscara, que era una falsa conmigo, tío Madre mía Que no quiero saber más nada de ti, te estoy enterando Que no quiero saber más nada de ti Adiós ¡Hola, amiguinbis! En el vídeo de hoy, no sé por qué estoy tan contenta porque voy a hacer una broma de mal gusto Encima, una broma que no sé cómo va a salir Espero que no me perjudique mi amistad Porque como ya lo habéis dicho, voy a gastarle una broma a Thelma y a Carolina Bueno, en este caso a Carolina Porque me tengo que compitar con una de las dos para poder hacerla bien En el vídeo de hoy donde le hice la broma a mi padre de que se había perdido Julen Esa broma la cogí de que me la habían dicho ustedes Pues en una le pusisteis también Hay una broma a Thelma y a Carol de que te peleas con ella Entonces pues decidió hacerla, no creo que se lo vaya a creer Porque es que la verdad que yo hablo con ella, o sea, con ellas todos los días Entonces es muy raro que ahora la llame y que le diga Carol, ya que me he enterado que está hablando muy mal de mí, no sé qué Que me han mandado unas capturas de no sé qué A ver qué me dice No le voy a decir que no le hablo más Entonces voy a llamar a la Thelma por teléfono Se lo voy a explicar todo Y ahora la Thelma va a grabar a su hermana Bueno, voy a bajar a por mi móvil Bueno, ya tengo aquí mi móvil Mirad, que fue una más chula Con mi número favorito de personalizada Y me había pedido que haga otra vez que haya mi móvil Para ver si he cambiado cosas Pero es que en verdad no he cambiado nada Mirad, esto sigue igual de como lo enseñé Porque es precioso Vale, voy a llamar a la Thelma ya A ver qué me dice Espero que salga bien Es que no me he planeado la broma Telma, tía ¿Estás sola? A ver, le voy a hacer una broma a tu hermana, ¿vale? De que me peleo con ella Porque a una falsa, no sé qué Me han pasado cosas Entonces, que llamo a ti Pasas con pizza contigo Porque yo quiero que tú la grabes Porque estoy grabando un video para YouTube Saluda a los amigos dos Hola amigos dos En plan, le voy a decir que me han pasado conversaciones De que ella está diciendo De que yo en verdad no le caigo bien Que se está aprovechando de mí, no sé qué Así que, grábala Tipo Que ella no te veas ni nada Ella no te puede ver que estás con el móvil Ella dónde está la misma En tu cuarto Me pongo debajo de la cama Que no me voy a ver Inténtalo pero que no te veas No me puedes estropear la broma, ¿vale? Venga, venga, la vea Venga Voy Vale, perfecto Están en su casa Se supone que se va a meter debajo de su cama Pero claro, la Carol está en su cuarto Pero también La cama de la Carol Pega justo a la puerta Entonces se puede meter debajo de la cama Sin que la vean Entonces Cuando ella ya esté Deba de la cama O sea, me voy a avisar Para que yo Para que yo llame a la Carol A ver cómo sale Hola, mi Gindi He hecho en silencio Porque no quiero que Carol me escuche Voy a A esconderme A ver qué va Me ha acabado de avisar chicos Me ha puesto ya Así que voy a llamar a la Carol Mi madre está detrás de cámara Porque me ha dicho que lo quiere escuchar A ver cómo reacciona Qué pena Me da pena Y claro Si no sé qué decir O sea, yo lo silencio Y tú me ayudas Porque vaya que me quede ya Y no Que lo No sean malos No hagas este tipo de broma Que me da mucha pena Que Carol es súper buena Me da mucha pena Pero me voy a dar para decir Qué broma Ya, ya, ya Pero no sé Claro, ¿sabes tú? Lo sentía que es Bueno, si hacéis este tipo de broma A alguien de vuestros amigos Hacérselo a los amigos más malos A vos más buenos, ¿no? Pobrecita a mi Carol Un besito, Carol, cuando veáis esto Mira Bueno, me voy Que la he de marcha, ¿eh? Sí, qué Confieso, ¿qué le digo? Le digo Me entiaba que era una falsa Que ahí se tía Estaba de broma ¿Qué pasa? Que ahora eres una falsa Tú también La que más confiaba que era en ti Y ahora me llegó la decepción contigo ¿Así? Es que la verdad Hola Carolina ¿Qué? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? Que era una falsa Por lo que veo, ¿no? ¿Que soy una falsa? Sí, era una falsa ¿Yo? Sí, tú No, no te hagas la tonta Porque sabes muy bien De qué te estoy hablando Y ahora que estás diciendo Que soy una falsa ¿De qué? ¿Qué te he hecho? Pues tú lo sabes muy bien Porque tú eres la que lo has hecho No, yo Tú lo tienes que saber mejor que yo Y no te hagas la tonta Porque de tonta No tengo ni un pelo Así que de allá De actuar Como que te caigo bien Porque ¿Se queda? ¿Qué te dice? ¿Qué estás diciendo? ¿Lo que estás escuchando? ¿Carolina? ¿Por la cara? Sí, te tengo que ver No, no falta, ¿ok? No, pues la cara no Tú sabes muy bien por qué Y no te lo voy a decir Yo porque tú misma lo sabes ¿Qué te he hecho? No sé Bueno, ya que viene Llamar más que por la cara Eres una falsa Pues porque me acabo de enterar De que habla mal de mí De conversaciones Que me han pasado captura ¿Conversaciones? Sí, conversaciones Tú hablando con otra persona Que me han pasado captura ¿Y qué te dice? Y tiene una doble cara conmigo Conmigo tú vas bien Pero por detrás Eres una falsa Ay, mira, que viene Si yo que ya no he dicho nada Si ha dicho, Carolina Si no, no te estaría llamando ¿No? Ya, pero es que por la cara No lo entiendo Pero, mami, Carolina Que solo me quieres por el interés Admítelo ya Que te está aprovechando de mí Te lo estoy diciendo Carolina, te lo estoy diciendo Que haces como que te caigo bien Para aprovecharte de mí Pero por detrás Te caigo mal Ni quieres ser mi amiga Ni nada Hablas muy mal de mí No, no me seas tonta Tú Que me estás tomando por tonta Y no Hombre, es que si me han pasado capturas Si me han pasado capturas Por algo será No, no me lo van a pasar por la cara O sea, vas a crear gente Que hay que hacer ya Ni 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 quien te puede mandar Yo Que ha tenido la La mano de esta De editar una captura Para que esto se ha acabado Conmigo Sí, vaya Ahora se van a poner A editar capturas Para que yo me pelee contigo ¿No? ¿Quién hace eso? Sí, yo me voy a poner La mano Ay, Carolina Que ya Que me des de excusa Que encima Que te lo estoy diciendo En vez de pedirme perdón Cosa, yo me voy a decir Que yo no he hecho nada Que se van a dar Puestraditas capturas Ahora encima Va a dejar por falsa A la amiga que me la ha mandado ¿No? Es que tío Que es de verdad Que yo no he hecho nada Pero vamos a ver Que ya sé que la he hecho Carolina Pídeme perdón Y ya está Y ya yo veré Si te perdono Pero es que Ya está Es que Te lo juro Que también te olvidas De mí te olvidas Que no quiero saber más De ti tío Que hemos hecho Un año de amiga Y ahora con este Te cae la máscara Que era una falsa Conmigo tío Madre mía No me lo creo Vale, vale Acaba de descubrir Que no Me hace una falsa amiga Porque Todo el rato me estoy diciendo Que no, que no, que no Que no he hecho nada Le acabo de colgar A ver si me llama Maru Espero que me llame Porque como no me llame Bueno Bueno Voy a hablar A la Telma Porque es que No sé nada de ella Han pasado como Tres minutos O así Y no me ha dicho nada De mañana La Carolina Así que tampoco La quiero llamar Porque Le va a hacer al móvil Así que voy a hablar Por WhatsApp A la Telma A ver Que está haciendo la Carolina La Carolina La Carolina ¿Qué quieres Carolina? ¿Qué quieres? No, Carolina Vamos a hablar las cosas Por favor Vamos a intentar Rirarlo ¿Qué no? Que no quiero hablar Más nada contigo Que no hay nada Que hablar Carolina Pero dime Que captura Estás listo Y yo intento explicar Por qué Que no quieres Saber nada de ti Te está enterando Que yo no quiero Saber nada de ti Adiós Yo no sé No se hace bien El papel De mosquedad Yo me río Por detrás Impresionada No sabría hacerlo Me voy a ir ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? Déjame No, déjame no ¿Qué haces llorando? ¿Qué te veo? No, ahora me lo dices Es que me voy a sentar quieta Que no me lo diga No me lo diga ¿Qué te pasa? ¿Qué haces llorando? ¿Qué te pasa? No, no lo he tapado Me digo Por la cara No lo sé No, la cara No será Algo habrá hecho ¿No? Dice que soy una falsa Que tengo una doble cara Que voy criticando Que la quiero por internet Cuando eso es mentira ¿Por qué dice eso? Porque dice que la han pasado ¿Qué? No sé No me lo ha dicho Dice que la han pasado Capsura Y yo criticando A la despensa Dice que solamente La quiero por internet Que en verdad Yo no quiero ser su amiga Que me cae mal Que yo actúo Como si me cayera bien Pero me cae mal Que soy una falsa Y así por la cara Me ha llamado Y me ha dicho Eres una falsa Así, así yo Pues yo le llamo a la amo Y yo le llamo Y me ha dicho Que no quiero saber nada Así que me deje Y me ha colgado Vale chicos Yo creo que ya Ha pasado un buen rato Así que voy a llamarla A la cara ¿Ya? ¿Te imaginas que ahora Se enfadaría conmigo? Dime ¿Estás con la Telma? Sí Telma ¿Sabes lo decimos? Venga Vamos a decir Una Dos Y tres ¡Qué broma! ¡Qué broma! Ha llorado y todo Pobrecita ¿Qué habla? ¿En serio? Digo Hombre Me llaman por la cara Y me dice Eres una falsa No me hables más Que te olvides de mí ¿Por qué quieres que hagas? Me río en tu cara Carole Y la sopa tan tía Tía ¿Sabes que la Telma Te ha grabado? No es que yo pueda Te ha grabado Con el móvil Ve Yo pensé Que me dice ¿Qué te pasa? ¿Tilma? Dime ¿La ha grabado cuando Cuando le hemos dicho Que es broma? Sí La ha grabado Pues ya Esto no lo puedo grabar En el vídeo Madre mía Carol Que era una broma Para mi canal Que me habían dicho Hazme una broma ¡Hala a los amigundos! Dile a los amigundos Carol Hola amigundos En plan Me dijeron Que os gastaron Una broma De que ya no éramos Vuestra amiga Y nada Bueno Le he hecho una a la Carol Pero le debo otra A la Telma Y a ti otra Te le debo Una a otra Y a mí otra Yo todavía no te debo Una Bueno Pues que te Para que te lo debo Ver Y si estás muy fuerte Amigues Mis 50.000 likes Y les hago la venganza ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!